Suprema Corte, busca prohibir nacimientos de Navidad en espacios públicos. No lo permitamos. Hermanos todos en Cristo, el pasado 9 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país México, postergó el debate y votación de una sentencia, que podría prohibir la instalación de nacimientos de Navidad, en espacios públicos de todo México. Un proyecto que será discutido, por la primer sala de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con tres juicios de amparo, de los que se ha reclamado la supuesta inconstitucionalidad, de la colocación de representaciones del nacimiento de Jesucristo, en espacios públicos por parte de los ayuntamientos de Mérida, Chocholá y Mocochá, en el estado de Yucatán, alegando que con ello, se viola la libertad de expresión, la libertad religiosa y los principios constitucionales, y el estado laico, así como el principio de igualdad y no discriminación, alegando que con ello, se viola la libertad de expresión, la libertad religiosa y los principios constitucionales, y el estado laico, así como el principio de igualdad y no discriminación. Debido a esto, compartimos parte del video, en el que la Conferencia Episcopal Mexicana, expresó su grave preocupación y rechazo, a este proyecto de sentencia, a través del secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, y obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro Castro, lo siguiente. En este momento, en el que nuestro país está sufriendo el flagelo de la inseguridad y la violencia desbordadas, el proyecto publicado por la Suprema Corte, pretende limitar las expresiones y manifestaciones religiosas que son promotoras de la cultura de la paz y del amor entre los hombres, las extraordinarias representaciones de la pasión de Cristo, las fiestas patronales en miles de comunidades y pueblos, los cientos de peregrinaciones y romerías en honor a la Virgen de Guadalupe, y por supuesto, todas las celebraciones alrededor del nacimiento de Cristo Nuestro Señor, desde las alegres posadas hasta el Día de Reyes, son parte de la práctica religiosa, cultural, espiritual del pueblo. De aprobarse una resolución así, estaríamos retrocediendo mucho en los derechos humanos en México, retroceso que afectaría gravemente los derechos de todos los creyentes, cualquiera que sea su religión, al prohibir en espacios públicos cualquier símbolo de carácter religioso específico. Bajo esta óptica, se llegaría al extremo de legitimar la prohibición de colocar o portar un crucifijo, o la imagen de la Virgen de Guadalupe, o cualquier otra expresión o imagen religiosa de las distintas creencias. La prohibición de la representación del nacimiento de Jesús a Navidad, es un intento por privar al pueblo de sus expresiones religiosas más íntimas y sagradas. Rogamos a Santa María de Guadalupe, Madre de los Mexicanos, para que interceda por su pueblo, que tanto le ama y venera en todo México. Es momento de unirnos primero en oración, y hacer actos de reparación y ayunos a nuestro Señor Jesucristo, para que quebrante, y convierta los corazones endurecidos de los jueces que buscan, el destruir la fe en Dios, de los que buscan quitar la vida a los inocentes, que están dentro de los vientres maternos, de los que buscan, quitar la inocencia, pureza y la integridad de los niños, a los que pretenden destruir las familias. Y también, para que nuestro Señor Jesucristo, quebrante y convierta, los corazones endurecidos de los políticos que tienen el poder de votar, para que voten a favor de la ley de Dios, y no a la de las leyes de los hombres. Luego, no permitamos que nos prohíban el colocar los tradicionales nacimientos navideños, en nuestras calles, en nuestras casas, negocios, etc. La postergación de la SCJN, podría reprogramar la discusión y votación del proyecto de sentencia, en los próximos días. Por eso, sumate, para firmar la campaña. Ahora la corte va contra la Navidad, en la plataforma Actívate, ingresando al link que te proporcionamos a continuación. Solo con la gracia y ayuda de Dios, y de nuestra Madre Bendita, la Santísima Virgen de Guadalupe, podemos librar esta batalla. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Dios te bendiga.